Bien, a contar de ahora comenzó a grabar la clase. Ok, hoy lo que vamos a ver nuevamente, vamos a ir con los algoritmos greedy. Vamos a ver algunos problemas de algunos algoritmos muy conocidos. Estamos viendo algoritmos para grafos. ¿Y por qué? Porque he visto que en la carrera no se enseña mucho esto. Así que la idea es que ustedes vean un poco de grafos acá en esta parte del curso, con estos algoritmos. Estos algoritmos greedy, algunos mezclan greedy con programación dinámica, que es mucho mejor aún. Así que eso es lo que vamos a ver también. Ok, vamos a hacer un problema que se llama The Shortest Path Problem. Quiere decir el camino más corto. Sea un grafo dirigido G, normalmente compuesto por un conjunto de vértices B, y un conjunto de aristas E, o arcos, ¿cierto? Que son par ordenado U, B. Quiere decir que la arista parte de U y va a B. Y una función de peso, ¿cierto? Que a cada arista, a cada eje, le asigna un peso positivo. ¿Ya? Vamos a definir un camino o ruta P desde B0 a Bk, como una secuencia de los vértices que visitan. Desde B0, B1, hasta Bk. Los vértices que visitan en ese camino. ¿Ya? Y el costo de ese camino como la suma de todos los costos individuales. ¿Ya? Entonces, si tengo un camino que visita tres vértices, va a sumar los costos de los arcos que hay entre todos esos trayectos. Arco a arco. Acá dice que lo suma todo. ¿Ya? Ese es el costo. Entonces, lo que se desea es encontrar el camino que minimiza la suma de todos estos costos. De costos, perdón. ¿Ya? Desde U hasta B. Porque desde U hasta B puede haber más de un camino. Con un grafo dirigido. En Santiago es un grafo dirigido, ¿cierto? Las calles van, hay arcos, calles que van en un solo sentido, calles que van en ambos sentidos. Serían dos aristas. Y el costo, si usted lo toma por costo, podría ser la cantidad de metros. Entonces, cantidad de metros, digamos. Y usted quiere encontrar el camino más corto de un punto A a un punto B. Eso es lo que tratan de resolver los algoritmos que usted tiene en el Google Map y cosas por el estilo. O el way, no sé cómo se llama. No, no uso. No tengo vehículo. Pero es algo, yo supongo que aplican a nuestros problemas, que son rápidos. Son algoritmos gris. ¿Ya? Y por tanto el problema es lo siguiente. Si yo quiero encontrar el camino más corto de U hasta B, lo denoto por delta de U a B. Y va a ser el mínimo de la suma, el mínimo del costo del camino P, donde P es una ruta de U a B. Es decir, de toda la ruta P que existen, desde U a B, la de costo mínimo. ¿Ya? Y si no existe ruta, entonces va a ser infinito. ¿Ya? Así lo vamos a denotar. ¿Ok? Bien. Aquí hay un ejemplo. Somos que tenemos 6 vértices. ¿Ya? Y yo quiero encontrar el camino más corto de A hasta F. Y está marcado aquí con azul. ¿Ya? Es este de acá. Esta ruta. ¿Por qué? Porque esta ruta suma 2, 3, 5 y 5, 4, 9 y 11 son 20. Y si me voy por esta otra ruta, por ejemplo, la de arriba, que es el 4, 10 y 11, ahí ya tengo 25. Y entonces es mayor. Por tanto, esta es la ruta más corta. ¿Ya? Es de costo mínimo. Note que la ruta de costo mínimo no necesariamente visita menos vértices. En este caso está visitando más vértices que es la otra ruta alternativa que por ahora. Vamos a estudiar un algoritmo que se llama breadth-first search. Búsqueda primero en anchura. Así se llama. BFS, muy conocido en grafo. Y es útil que ustedes lo entiendan. Dice lo siguiente. Dado un grafo dirigido G, nuevamente grafo dirigido. Recuerden que los problemas anteriores que hubo la semana pasada, por ejemplo, en Dijkstra, el grafo era no dirigido. Ahora el grafo es dirigido. BFC entrega todos los vértices que se pueden alcanzar desde S aplicando la siguiente estrategia de grafo. Es decir, si S fuera A, note que no es este problema, pero quise introducir este problema. No estamos resolviendo este problema. Pero lo que yo estoy dando como entrada es un vértice de entrada A. Entonces yo quiero saber todos los vértices a los cuales yo puedo llegar. Nada más que eso. No solo los caminos mínimos, los de costo mínimo. Lo vamos a ver de acuerdo. Eso es lo que está haciendo acá. Entrega todos los vértices que se pueden alcanzar desde S. S es el start, la partida. Entonces yo comienzo de S y quiero saber a qué punto yo puedo llegar a partir de aquí. Y para eso hago una búsqueda exhaustiva que se llama, que es la búsqueda primero en anchura, BFS, y emplea la siguiente estrategia grid. Y comienza desde S, que es nuestra raíz, lo vamos a llamar el root, o el punto inicial, explorando todos los vecinos de S. ¿Cómo sé que alguien es vecino de S? Es porque un nodo adyacente. ¿Qué es un nodo adyacente? Recordemos, lo vamos a ver acá, pero... Acá los nodos adyacentes de A serían B y serían C, porque desde A puedo llegar a B y puedo llegar a C. Esos serían mis vecinos. Los adyacentes de B, por ejemplo, son D y C. ¿Ya? Etcétera. Ok, entonces, comienza desde S, explorando todos los vecinos de S, sus nodos adyacentes, y luego con cada vecino, prosigue explorando de la misma forma, con su nodo adyacente. Y va formando rutas. Y lo va entregando. La salida es llamada un BFS3, ¿cierto? DG, cuyo root es S. Acá cuando decimos explorar, estamos diciendo cómo viajar por la arista, nada más que eso. ¿Ya? Y alcanzar así nuevos destinos. Porque lo que queremos es alcanzar todos los destinos posibles partiendo desde S. Ok. Este algoritmo, vamos a tener un algoritmo BFS, y la entrada que recibe es el grafo B, y ya no es el conjunto de aristas, sino que es la lista de adyacencia, que es lo mismo, que llama, formalmente la lista de adyacencia entrega para cada nodo, o para cada vértice, a qué nodos o vértice yo puedo llegar desde aquí, desde un nodo, desde cualquier vértice. Por ejemplo, a ver, déjeme agrandar un poco esto. Vamos a ponerle aquí los 30. Dos, cincuenta. Ya. Ahí hay un grafo, tiene uno, dos, tres, cuatro, cuatro nodos. Y tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco arcos. ¿Ya? Entonces, la lista de adyacencia se puede representar de muchas maneras, hay muchas estructuras. Aquí hay una que en base en arreglo, que es la que está en el centro, y acá hay otra que en base en lista enlazada. Concentremos la que está en el centro, en base en arreglo. ¿Ya? Para el vértice uno, va a tener, ustedes tienen un arreglo de uno a n, que es la cantidad de vértices, digamos que no es la cantidad de vértices, y van a tener un arreglo que es de uno hasta módulo D, que es la cantidad de arcos. ¿Ya? Entonces, yo pongo acá lo siguiente. El uno, a ver, ya, ahí está. El uno, apunta a, a, al arreglo donde está, donde inicia su lista de adyacencia. Y la lista de adyacencia para uno es dos, tres y cero. ¿Por qué sale un cero? Porque como el cero no existe acá, el cero marca el fin de la lista, para que usted sepa dónde termina. ¿Ya? Entonces yo quiero saber, por ejemplo, a qué nodo visito desde el, desde el, el nodo dos, ¿Ya? El nodo dos, tiene solamente el nodo cuatro. Entonces me voy aquí al nodo dos, me voy al arreglo, ah, visita solamente el cuatro, porque después viene un cero, y termina. ¿Ya? Entonces es una forma, los ceros, obviamente, van a agregar n celdas, porque hay que poner un cero por cada nodo, pero es una forma para, eh, marcar el fin de la lista de adyacencia. Otra forma, es que apunte aquí, y en vez de que sea el primer nodo, que tenga el largo, largo dos, y pondría acá el dos y el tres, porque es de largo dos. Hay distintas formas. ¿Ya? Otra forma es con lista enlazada, que acá, para el nodo uno, apunta, eh, tiene su list, un puntero, una lista enlazada, donde está la lista de su, de su nodo adyacente. Dos y tres, por ejemplo, acá, y etc. ¿Ya? Eso para recordarle un poquito, si no lo han visto. ¿Habían visto esta cosa? ¿Grafo y lista de adyacencia? En la clave, pero es como teoría. ¿No? Como teoría. Bueno, en fin. Ya, aquí está el algoritmo de búsqueda, primero, en anchura. ¿Ya? En parte de la siguiente forma. Va a tener una estructura donde cada nodo va a almacenar tres campos. Un color, una distancia, y un ancestro. Ya, aquí está. Color, distancia, y ancestro. ¿Ya? Lo primero que hace, es para todos los vértices del grafo, menos el de partida, recuerden que este parte de DS, le va a poner a todo, a todo lo va a poner en color blanco, le va a poner una distancia infinita, y va a poner que su ancestro es nulo, que no tiene ancestro. ¿Ya? El ancestro es el nodo anterior. Recuerden que en un árbol, en una estructura de árbol, le entrega esto. Hay un grafo, pero lo que va a resultar, va a ser un árbol. Esa es la salida. ¿Ya? Ok. Entonces, lo primero que hace, es primero pinta, ese que es mi nodo inicial, como gris, y le pone distancia cero. ¿Por qué? Porque desde DS, para llegar a S, la distancia es cero. Y obviamente no tengo a hacer. Q, que va a ser una cola, va a estar vacía, y aquí voy a ir encolando los elementos. Que tengo que explorar. ¿Ya? En Q van a estar los elementos que se deben explorar. Está fuerte la idea. Ok. Encolamos S, que es el primer elemento, y este ciclo va a iterar mientras tenga elementos en la cola. ¿Ya? Como tiene uno que es S, lo hago de que o es cierto, lo llamo U, y digo lo siguiente. Para cada B perteneciente a la lista de adyacencia de U, hacer lo siguiente. ¿Ya? Es decir, B, solo no adyacente de U. ¿Ya? Independiente de las estructuras que estén usando ustedes, pero lo tienen que extraer cada uno de ellos. Y pregunto, si el color es white, quiere decir que no ha sido explorado. Explorado, perdón, explorado. Entonces, lo voy a cambiar a gris, y le voy a poner distancias, uno, más la distancia de U. ¿Ya? La distancia de U. Este es el que acabo de extraer. Ya como U tenía un cero, ¿recuerden? Entonces, esta distancia no es el costo, perdón, no es el costo que está acá, no son esos números de I. Por ejemplo, la distancia de A a F, si me voy por esta ruta, va a ser uno, dos, tres, cuatro. Sería cuatro. Cuatro vértices, ¿ya? Esta distancia de acá es el número de vértices que voy visitando. Cada vez que añado un nuevo vértice, por supuesto, sumo uno a la distancia que tenía antes hasta I. Y digo que mi ancestro es U. Ya porque de ahí vengo. Y en en colo B, ¿ya? Para poder seguir explorándolo, ¿ya? Porque B aún no lo he explorado. B lo saqué de la lista de adyacencia de U. Estoy explorando U, pero no he explorado B. Así que tengo que un colar B. ¿Ya? Y así prosigo iterativamente y al final de cada nodo que he explorado lo pongo en negro. ¿Ya? Lo pongo en negro. Acá hay un ejemplo que se entiende mal. Por ejemplo, supongan este grafo que está acá. A ver. Ahí. Este grafo. ¿Ya? Recuerden que el algoritmo parte poniendo a todo distancia infinito. Este S es mi arco, mi vértice partida. ¿Ya? Y recordamos que S le pusimos en cero y todos los demás tienen distancia infinito y están todos en blanco menos S que le pusimos en gris. Por eso S está en gris y tiene distancia cero. ¿Ya? Y se encola S. ¿Bien? Entonces, extraigo S. Extraigo S. Y para su lista de adyacencia, ya en este caso es RW, RW, los marco en gris como indica el algoritmo acá, porque los extrajes de la lista de adyacencia estaban en blanco. RW estaban en blanco, los pone en gris por supuesto, le añade uno a la distancia, ¿Ya? Es la distancia de S más uno, recuerden, aquí, la distancia de U más uno, y U tenía cero, por tanto, se queda con uno y con uno. ¿Qué quiere decir esto? Que desde S yo puedo alcanzar AW y visitando un solo nodo. Desde S puedo alcanzar a R visitando un solo nodo. ¿Ya? Eso. Y encolo, por supuesto, RW para seguir, para proseguir. ¿Ya? Seguimos de la misma manera y al final van a estar todos los nodos que desde S se pueden alcanzar. ¿Ya? Y por tanto van a estar todos en negro porque todos son alcanzables desde S. Ya, por ejemplo, para llegar al nodo Y son tres. Uno, dos, tres. ¿Ya? Para llegar a T es uno, dos, y así. Esta es una búsqueda primero en profundidad. Y es un algoritmo greedy que se usa para recorrer un grafo. Bien. Ese es el algoritmo. Ahora, este algoritmo obviamente lo que está haciendo está llenando la estructura. Colores, todos tienen que terminar con negro los que se alcanzan desde S terminan en negro. Si hay un nodo que no se alcanza de S no termina en negro. y va a llenar las distancias y los ancestros. Y con los ancestros yo lo puedo recorrer. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero nuevamente aquí. Este es el nodo final. Si yo quiero desde Y llegar a S entonces yo al nodo Y tengo que ir a su ancestro. y su ancestro es este que es el 2. Después de X voy a su ancestro que es W y tiene distancia 1. Y el ancestro W es S. Entonces hace un recorrido hacia atrás y por tanto así yo lo puedo recorrer. ¿Ya? Y ese si yo quiero primero el camino más corto desde S a B por ejemplo dice U lo voy a cambiar ¿Ya? A B entonces pregunto si S es igual a B imprimo imprimo S y pregunto si tiene ancestro si si no tiene ancestro digo sin camino y ya. El algoritmo me va a entregar los los vértices que se visitan ¿Ya? Y eso y aquí se llama recursivamente el algoritmo ¿Ya? Para que me quede en orden. Vete que primero se llama el algoritmo y después se imprime. Esto es típico en recursividad para que cuando yo hago un recorrido de atrás sea un botonad por ejemplo y yo quiero que aparezca en orden bueno primero hago la llamada recursiva y después imprime. Se lo vamos a cambiar. Entonces imprimir después de B ok imprimir después de B a ver para subirla puede ser y hay cambio de ok vamos a ver ahora el algoritmo Dijkstra el algoritmo Dijkstra de este señor lo que hace es el algoritmo Dijkstra este encuentra el camino de costo mínimo recuerden el problema inicial que era este este problema ya camino de costo mínimo este problema resuelve Dijkstra entonces vamos acá primero para utiliza un pequeño lema que es una consecuencia bueno un lema siempre se extrae de un teorema se extrae del teorema de de Kruskal ya cuando decíamos que un MST cualquier Kruskal perdón cualquier solución parcial de Kruskal era su conjunto de un MST y acá aplica algo parecido dice que los subcaminos de costo mínimo son también caminos de costo mínimo ya ya y la demostración es bastante sencilla porque si el camino P lo puedo descomponer por ejemplo de 0 a I de I a J y de J a K en tres partes se tiene que cumplir que el costo de P es la suma de los tres costos que están acá ya y supongamos que existe por el absurdo un camino de I a J de I a J alternativo que no es esta no es esta arista sino que otra arista ya un P' y J y tiene un peso menor entonces si sumo esos pesos va a ser menor que el peso del camino P y es una contradicción porque P es mínimo ya entonces la demostración es por el absurdo bien el algoritmo de DISTRA es así como si sea el grafo dirigido G nuevamente con nuestra lista de adyacencia ya es la función de costos positivos y la salida es un grafo S con los ancestros y distancias para todos los caminos de costo mínimo ojo que DISTRA recuerdan el problema inicial el problema inicial era encontrar el costo mínimo entre U y D ahora DISTRA lo que va a hacer es generalizar esto va a encontrar todos los costos mínimos para todo par de nodos todo par de vértices en el grafo ya DISTRA hace algo mayor que el primer problema ya retorna un grafo obviamente con los ancestros y distancias para todos los caminos de costo mínimo ya recuerden que con ancestros nosotros podemos recorrer hacia atrás ya ya entonces el ancestro de un nodo va a ser el nodo con el costo mínimo y así lo puedo ir recorriendo ok que hace DISTRA la estructura tiene solamente dos campos ahora ya no tenemos color sino tenemos distancia y ancestro ya pone a toda la distancia en infinito y todo el ancestro en nulo para todos los nodos para todos los vértices del conjunto B ya nuevamente aquí aquí está incompleto esto este DISTRA resuelve el problema este problema pero siempre partiendo de ese ya siempre partiendo de ese al igual que acá ahora acá partíamos de ese pero encontrábamos todos los nodos que podía alcanzar ese ahora DISTRA encuentra no solamente los nodos que puede alcanzar a partir de ese sino que me da el camino de costo mínimo ya lo voy a arreglar esto acá aquí ya lo voy a arreglar y lo voy a asegurar así ya pero ese problema que resuelve yo tengo ese por tanto ese debería estar acá también en el argumento y a ver déjenme ver una cosa déjenme ver una cosa con el libro no me estaré confundiendo y ¿qué tal? un segundito chicos por favor DISTRA un segundito chicos un segundito Gracias. Sí. Distra recibe el nodo S. Ya, ya, iría a estar seguro. Ok, entonces, dijimos que la estructura la inicializa de esta forma. Acá hay un ejemplo. Vamos a ver esto. Bien. Ok. La estructura se inicializa de esta forma, poniendo la distancia a todo infinito y nulo. La distancia desde S a S mismo es cero, por supuesto. Cargamos todos los vértices en Q y este Q podría ser una cola de prioridad que se ordena por distancia, ascendentemente. Ya, la cosa es cuando yo extraiga una distancia desde Q sea mínima. Note que acá están todos en infinito. Ya, por tanto va a extraer cualquiera. Ya, S que es el grafo de salida está vacío. Y mientras Q esté distinto o vacío, vamos a iterar. Vamos a traer el mínimo de Q. Ya, por tanto va a extraer cual, cual nodo va a extraer acá? Va a extraer S. Ya, porque el único que tiene es cero. Todos los demás tienen infinitos. Ya, por tanto va a extraer S. Q va a ser S. Entonces a S, al grafo le añade el nodo U, que en este caso es el nodo inicial, el nodo S. Ya. Le añade el nodo inicial. Ok. Dice, para cada nodo adyacente, y te hago lo siguiente. Si la distancia de ese nodo adyacente es mayor que U más el costo de ir de U a B, entonces voy a actualizar la distancia del nodo adyacente. Ya no va a ser la que tenía, sino que le voy a poner una menor. Que va a ser la distancia que había en U, más el costo de U a B. Ojo que aquí la distancia ahora ya no es la cantidad de nodos. Esto es un detalle importante. Porque acá, en el algoritmo anterior, la distancia contaban desde uno en uno. Y era la cantidad de vértices, la cantidad de nodos. Ahora la distancia, yo quiero resolver el problema de costo mínimo. Por tanto, la distancia me la viene dando la función de costo. Ya. Por tanto, actualizo la distancia. Y como actualicé la distancia, le estoy diciendo que para llegar a B, partiendo de U, yo llego a B y tiene distancia mínima, tengo que ponerle a B que el ancestro es U. Porque estoy bajo ese caso. Ya. Y en Q hay que actualizar la distancia de B. Ya. ¿Para qué? Para que Q quede ordenada siempre por distancia. Recordemos que ahora B tiene una nueva distancia que es menor a la que tenía. Bien. Y B no lo he sacado de la cola. Ya. B sigue estando en la cola. Ya. Eso es importante. Voy a actualizar inmediatamente eso. Si no, aquí. Coma S. Para que tenga un S ahí. El grafo dirigido donde la función de costo. el nodo inicial S y la función de costo. Ahí sí. Entonces, esto queda así. Noten que recibe el grafo dirigido, el nodo inicial S y la función de costo W. ¿Ya? Entonces, ahí está S. Está G, S y W. Ya. Ahí está completo. Vamos a ver, primero, un análisis de este algoritmo. Este algoritmo es muy importante. ¿Ya? Y me gustaría que les quedara bien claro. Algoritmo de Dijkstra. Ya. No se olviden porque estos son los problemas que realmente uno quiere resolver en la vida real. Tiene muchas aplicaciones Dijkstra. Para el telanálisis, nuevamente vamos a usar una cola de prioridad. ¿Ya? Para Q. ¿Ya? Recordemos que el make min, el, 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 perdón. El crear el min hit, toma el orden, la cantidad de nodos que hay. ¿Ya? Extraer y actualizar va a tomar logaritmo de la cantidad de elementos que tiene. ¿Ya? Aquí dice, el primer for toma orden, cantidad de vértices. ¿Ya? Podríamos decirle n. Este es el primer for de acá. ¿Cierto? Para todo un B, así hay n nodos o módulos de B. Va a ser n. Bien. Es el primer for. Entonces dice, luego el ciclo while itera exactamente n veces. Por eso acá yo le había puesto n. Vamos a ponerle el tiro a n. ¿Ya? Vamos a poner n. Ahí sí. Ahí está, n. ¿Ya? Por tanto, el ciclo while itera exactamente n veces. Pues los nodos se traen solo una vez de Q. Ya, eso es importante entender acá. Que aquí este while itera mientras Q no esté vacía. Note que aquí estoy cargando todos los nodos en Q. Y no hay ninguna en Qwe. No existe ninguna en Qwe. Existen solamente extras min. ¿Cierto? Que es común de Qwe. Por tanto, el while itera n veces. ¿Ya? Orden n. El while. Ahora, dentro del ciclo while tenemos extras min. ¿Cierto? Que dijimos que tomaba logaritmo de la cantidad de nodos. Que es logaritmo n, podríamos decirle. Y vamos a cambiar el estilo para que se vea mejor. Vamos a poner logaritmo de n. Ahí, log n. Y el segundo for each, en donde vemos que la cantidad de nodos B, para toda la ejecución de algoritmos, es exactamente... Voy a dejar E como E solamente, ¿ya? Voy a dejar E como E. Voy a dejar E así. Ahí mejor. Hay que ver, claro. Algoritmo. Ya. A ver. Aquí. Para toda la ejecución del programa, es módulo D. Es decir, la cantidad de aristas que hay. Vamos a ver ese for each, Artiro. Este que está aquí. For each B. ¿Cierto? Para cada nodo o vértice que esté en la lista de adyacencia. ¿Cuántos vértices van a ver en la lista de adyacencia? Es la cantidad, precisamente, de arcos que hay. ¿Ya? Porque la lista de adyacencia guarda, en el fondo, los arcos del grafo. Guarda lo... Si hay m arcos, n nodos, y m arcos, va a guardar m. M arcos. ¿Ya? Por tanto, este for each itera la cantidad de arcos que tiene el grafo. Que es lo que decíamos acá. Que es el módulo D. ¿Ya? El segundo for each. ¿Ya? Toma también logaritmo de n. ¿Cierto? La unidad. Toma log n. ¿Ya? Toma log n. Bien. Bien. En total, tenemos... Tenemos... Voy a cambiar a todos sus... Por n. Orden n. Más... N log n. ¿Cierto? Más n log n. Más e. Por log n. Así. Estaba puesto ahí. Es lo mismo. Ya. N más n log n. Más e por log n. ¿Ya? Voy a borrarlo eso simplemente. Ya. Me queda mucho más sencillo. Y más entendible. ¿Por qué n? Porque recordemos lo siguiente. Volvamos acá. Este for toma n. Ahí está. Este for de aquí toma n. ¿Cierto? Ahí está el primer n. Ya después dice n log n. ¿Por qué n log n? Porque... Bueno. Eso también toma n. Podríamos decir. Entonces sigue siendo orden n. ¿Ya? Este de aquí toma n. Que es la cantidad de elementos que tiene q. Por extra min. Eso es n log n. Esos dos que están ahí. ¿Ya? Ese es n log n. Y después dice e log n. ¿Por qué? Porque dijimos que todo este for, independiente que esté dentro del cual. ¿Ya? Este for. Y tera solamente módulo de e veces. Y dentro de eso está la función actualizada. Que requiere logaritmo. Por tanto, esto que está acá requiere e log n. ¿Ya? E log n. ¿Ya? Es el tiempo de este algoritmo. ¿Ya? Estoy pensando que tal vez alguno de estos algoritmos o este mismo algoritmo precisamente se puede aplicar a un buen problema como para una segunda tarea. Cuando llegue el momento de hacer la segunda tarea. ¿Ya? Tal vez. Ya lo voy a ver. ¿Ya? Para que así trabajen con grafos que igual es importante. Ok. Aquí hay un ejemplo. ¿Ya? Recuerden que al inicio poníamos todas las distancias en infinito. Y ese nodo inicial le poníamos en cero. ¿Ya? Acá están los costos. 10, 1, 6, etc. Ya están todos los costos, todos los arcos de este grafo. Entonces recorremos la lista. Según la lista de adyacencia recorremos los nodos que se pueden llegar desde S. Que son estos dos. ¿Ya? Y y y y y t. ¿Ya? Y se van analizando. Y se van actualizando las distancias. Ahora, y no me cuesta infinito llegar desde S. Dice que me cuesta 5. ¿Por qué? Porque viajé desde aquí usando este arco. Y este arco vale 5. ¿Ya? Este arco vale 5. También con T. Ya no me cuesta infinito como sale acá. Sino que me cuesta 10. Que es el costo del viaje de aquí y allá. ¿Ya? Después prosigo con este nodo. De este nodo yo puedo llegar a T. Puedo llegar a X. Y puedo llegar a Z. Esa es mi lista de adyacencia. Son tres. Son las tres flechas que están acá. Con sus costos. Nuevamente. Para llegar a Z. Ya no es infinito. Porque me cuesta. 5 más 2 que es 7. ¿Ya? Recuerden que aquí suma. Esto que está aquí. Que es 2 más la distancia que hay acá. 5. Así dice el algoritmo. Suma la distancia. De la distancia que hay dentro de U. ¿Cierto? Del nodo. Más la distancia del arco. Ahí está la distancia del arco que es 2. Y esta es la distancia que hay dentro del nodo. Entonces me queda acá con 7. Y la actualizo a 7. Ya. Ahora. Para llegar a S. Lo evalúo nuevamente. Y le pregunto. Y pregunta. La distancia que tiene que 10. Como dice acá. La distancia que tiene 10. ¿Es mayor que la distancia que hay en U. Más el arco? Y chequeamos. 10 es mayor. Que 5. Más el arco que cuesta 3. ¿Correcto? Porque el arco más 3 son 8. Por tanto. Este se actualiza. Y cambia a 8. ¿Ya? De infinito bajo a 10. Y ahora de 10 baja a 8. ¿Por qué? Porque hay un 1 a 1 de intermedio. ¿Qué es? Y el ancestro de T. Por supuesto. Va a ser Y. Y hay que ponerle el ancestro de T. Ahí se cambia el ancestro. Cambia el ancestro. ¿Ok? Y así iterativamente. Al final voy a tener todos los nodos que puedo llegar a partir de S. Y dentro de los nodos van a estar los costos que me cuesta llegar. Y cada nodo tiene marcado un ancestro. Ah. Mi ancestro es S. Y mi ancestro es este. ¿Ya? Y etc. ¿Ya? Entonces ese es el algoritmo de distancia que es muy útil. Bien. Bien. Y el último problema que vamos a ver. Son el problema de... De todos los caminos de costo mínimo. De todos los pares. Ahora sí es todos los pares. ¿Ya? Bien. Recuerden que distra es desde S a todos los nodos. Es uno contra todos. ¿Ya? El breadth... El BFS es todos contra todos. Pero no con costo. Sino que con distancia en cuanto a cardinalidad de vértice. Cantidad de vértice. ¿Ya? Y ahora vamos a ver un algoritmo que me resuelve todos contra todos. Si yo quiero partir de cualquier nodo. Ya no solamente de S. De otro nodo. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Ya? Este algoritmo requiere combinar no solamente GRIB. Este algoritmo se hace también con programación dinámica. ¿Ya? La entrada es el grafo dirigido a G. Y la... Donde están los vértices y los arcos. Y también la función de costo. ¿Ya? Y ojo que este algoritmo es más genérico. Porque note que la función de costo va desde E a R. No va a R más como las anteriores. Las anteriores iban... Por ejemplo. Aquí. S va a R más. Y todas las que hemos visto son costos positivos. ¿Ya? Cero o positivo. Pero es que es posible que haya un costo negativo. Pueden haber problemas en la vida que... Que... Ir de un punto a otro punto no nos signifique un costo, sino que un beneficio. ¿Ya? Por tanto ahí el costo va a ser negativo. Entonces va a ayudar mucho más. No sé. Pueden haber problemas en la vida. ¿Ya? Se desea encontrar el camino de costo mínimo para todo par de vértices. En G. ¿Ya? En el conjunto de vértices. Entonces, ¿cuál es el costo mínimo para todo par de vértices? Acá hay una anotación, por si acaso. Porque en un grafo ustedes saben que pueden haber ciclos. ¿Ya? Y si un ciclo tiene costo negativo, lo vamos a tener de notar como infinito. ¿Por qué? Pongan un ejemplo, un triángulo, solamente tres vértices. A, B y C. Un arco y en una pura dirección. Contra la amanecidad del reloj, por ejemplo. Y el primero me cuesta uno, el primero me cuesta dos, y el segundo me cuesta menos tres. Uno o menos cuatro. Uno, dos, menos cuatro, me da menos uno. Uno, dos, menos cuatro, menos uno. Uno, uno. Y yo puedo dar infinitos vueltas. Por eso el costo es infinito. ¿Ya? A eso se refiere. Bien. Acá no podemos usar distra, ya que ahora debemos considerar el costo negativo. ¿Ya? Por eso está este otro algoritmo que vamos a ver ahora. Este algoritmo se llama The Floyd-Warshal. Son dos señores que hicieron este algoritmo. Y la idea es considerar lo siguiente. Que en el camino de costo mínimo entre U y B, pueden haber nodos o vértices intermedios. ¿Ya? Es lógico, ¿cierto? Pero la idea es considerar esto. La idea es pensar en hacerlo dinámicamente, con programación dinámica. Entonces, no solamente en pensar en un origen y en un fin, sino que, obviamente, yo voy a ir considerando todos los posibles otros nodos que pueden ser intermedios. ¿Y cómo incluirlos? Ustedes saben que con GRIB y con programación dinámica, se van haciendo de a poco, incrementalmente. ¿Ya? En un primer paso, este algoritmo no va a permitir que exista un nodo intermedio. Ya solamente va a considerar arcos directos. Entre todo, para. Ya si existe arco directo, ese es el camino. Bueno, es el paso cero, digamos. ¿Ya? Va a ser la arista, ¿cierto? Y el costo que tiene la arista. ¿Ya? Entonces, gradualmente, y aquí viene el, empezamos a incrementar, permitimos la utilización de otro nodo intermedio. Pero no todos, sino lo que, yo digo, ah, voy a considerar un subconjunto del nodo del grafo como posibles nodos intermedios. Como posibles nodos intermedios. ¿Ya? Porque hay que ver si existe una arista, que con estos nodos que estoy considerando, yo pueda viajar a través de ellos. La idea es incorporar un nodo en cada paso. ¿Ya? Y actualizar la distancia. Muy parecido a lo que hemos hecho, ¿ya? La idea es que desde I a J, no solamente esté la arista directa, sino que puede que exista la arista directa y tenga un costo alto. Pero tal vez ir de I a K, exista una arista directa, y de K a J, otra arista directa, y esa suma sea más corta. O inclusive, puede que esto no sea una arista directa, desde I a K, sino que también haya el nodo intermedio acá. Pero lo resolvemos recursivamente o incrementalmente. Y acá también. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, B se puede ver como un conjunto de N vértices o nodos. Y vamos a denotar por this. I, J, K. Como la distancia más corta desde I a J. Esto es lo que importa. Estos son los nodos de I a J. Considerando solamente utilizar vértices hasta K. Hasta K. No mayores que K. Ya los primeros K vértices. Eso está diciendo. Si tú consideras los primeros K vértices en el grafo, y los demás no los puede ocupar, ¿Cuál es la distancia más corta? ¿Cuál es el camino mínimo entre I a J? ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Y se nota así. ¿Ya? El camino mínimo entre I a J, ¿Cierto? Va a ser... El camino, ¿Cierto? Si existe E, un cero en otra cosa. Ya. Ya. Ahí, creo que también tengo una observación. No está existiendo ninguna duda. Todos los caminos que postuminen. ¿Dónde está? El aritmo T-Ixtra. Veamos el algoritmo y vamos a ver un ejemplo y nos va a quedar claro. Ya, nuevamente el grafo dirigido y la función de costo que puede ser negativa. Y vamos a tener una matriz, ¿Ya? Recuerden que las primeras dos coordenadas indican el vértice de origen y el vértice de destino. Y la tercera coordenada es la cantidad de vértices que yo puedo incluir. Que yo puedo considerar como nodos intermedios. ¿Ya? Ok. O sea, n es la cantidad de vértices y vamos a iterar. En el primer paso voy a poner todo la distancia en infinito. Toda la distancia en infinito. Y la inicialización es con el segundo for each. Ahora es poner los arcos directos. ¿Ya? Los arcos que existen directos entre U y B. Es lo que decía acá. Acá. Es considerar que el camino de costo mínimo entre U y B aquí, el primer paso todo, no permitimos los intermedios por eso están todos en infinito. Y gradual y el mejor camino entre U y B va a ser la arista entre U y B. Por eso acá supongan este grafo acá. Vamos a ir viendo el algoritmo por partes. Estamos viendo los dos primeros for. Supongan que este es el grafo. Acá son yo representé como de así la matriz que es de 5 por 5 en realidad. Pero acá está el nodo inicial y el nodo destino. El I y J. Y acá esta es la matriz 0, la matriz 1, la matriz 2, 3, 4 y 5. Es decir, sin considerar nodo intermedio considerando solo el nodo 1 como intermedio, el nodo 2 como intermedio, el nodo 3 hasta el nodo 3, hasta el nodo 4 y acá todos los nodos posiblemente como nodo intermedio. Entonces esta es la primera matriz. Note que el algoritmo pone a todo infinito y pone los costos que hay en los arcos. Desde 0 a 1, 3. Desde 0 a 1, 3. Ya, aquí está. Desde 0 a 1, 3. Desde 0 a 2, 8, dice ahí. Desde 0 a 2, 8. Ya, de 0 a 3 no existe arco que parta de 0 y a 3 por eso está en infinito porque eso es lo que hace el primer foro. Pone a todo infinito. ¿Ya? Note que es 0. Estamos hablando de la matriz 0. Esta es la matriz 0. ¿Ya? Esta es la matriz 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Lo puse así porque me pareció más fácil de digerir. Ok. Entonces se llena la matriz 0 con todos los costos que hay acá y todo lo demás queda con infinito. Y ahora vamos a explorar. Y este es un triple es foro. Este, orden n cubo inmediatamente. Se ve el algoritmo, ¿cierto? Entonces, i, j y el vértice inicial, j el vértice destino y este, ¿en qué matriz estoy trabajando? ¿Ya? Ahora vamos a trabajar en la matriz 1. ¿Ya? La matriz 1 es una copia, ¿cierto? de la matriz 0 con algunos cambios que son los que se producen aquí. ¿Ya? Y va a considerar que la distancia entre i, j considerando hasta el nodo 1 y esto es programación dinámica puro. Ustedes lo pueden ver acá. ¿Ya? Va a ser el mínimo entre la distancia de i, j considerando la matriz anterior o la distancia entre i, k con la matriz anterior más la distancia entre k y j con la matriz anterior. Es decir, incluir el nodo k como intermedio. ¿Ya? Para ir desde i a j yo estoy incluyendo el nodo k. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice acá? Esto acá. Para ir desde i a j estoy incluyendo el nodo k. ¿Ya? Eso. Por eso podemos ver acá lo siguiente. Noten que la matriz 1 yo puse acá un numerito en azul que son los que cambian. El único cambio de esta matriz con esta matriz es este infinito de aquí que cambió a menos 2. ¿Por qué? Porque me está diciendo que para ir desde el nodo 3 al nodo 4 que no había camino ¿cierto? Desde el nodo 3 al nodo 4 que no había camino desde 3 a 4 no hay hay de 4 a 3 pero no de 3 a 4 ahora tú puedes considerar el nodo 1 entonces perdón el primer nodo que en este caso el 0 por tanto tú puedes viajar para allá y después para acá y la suma de ese camino es menos 2 por eso se actualizó a menos 2 porque para ir desde el nodo 3 al nodo 4 yo estoy considerando como nodo intermedio al nodo 0 ¿ya? que es el primer nodo espero que no he escuchado ninguna pregunta pero espero que se esté entendiendo ¿se entiende lo que estoy hablando o están desconectados? esto es lo último que estamos viendo bueno esto es terminado yo tengo una duda ¿hay que ir cambiando los infinitos paso a paso o se puede todo en un solo cuadro? ya esta bueno este es el grafo inicial ¿cierto? esto se hace paso a paso esta es la matriz 0 esta es la matriz 1 2 3 4 y 5 ¿ya? note que tiene que haber n más 1 matrices ¿ya? por eso hay 6 matrices hay 5 nodos porque la matriz 0 es la inicialización donde están donde todo tiene infinito todo tiene infinito salvo la ruta directa bueno para ir partiendo del nodo 0 al nodo 0 me costó 0 ¿cierto? ¿ya? para ir del nodo 1 al nodo 1 el costo es 0 por eso la diagonal siempre es 0 ¿ya? y esa diagonal nunca cambió ya en toda la matriz pero cuando hay un arco directo por ejemplo este arco desde 1 a 3 tiene costo 1 entonces yo reemplazo desde 1 a 3 ¿ya? y le pongo el costo 1 que es el costo que está ahí ¿se entiende? sí ya y ahora esa es la inicialización ¿cierto? inicialización y ahora estamos recorriendo este doble for considerando el K ahora la matriz la matriz es la matriz 1 por eso estamos viendo esta matriz 1 que es como una copia de esta salvo lo que cambia acá ¿ya? porque acá está quedándose con el mínimo de la matriz anterior note que siempre ve la matriz anterior la matriz 0 en este caso acá menos 1 ¿ya? por eso va copiando de aquí y allá los copia todo 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 y aquí el único que cambia es este ¿por qué? porque está diciendo que ir desde 3 a 4 nuevamente repito esto desde 3 a 4 a pesar que no había camino y tenía infinito ahora si considero el primer nodo que el nodo 0 si hay camino y el costo es menos 2 ¿ya? ahora para ir desde ahora en la matriz 2 ya no considera el nodo 0 solamente considera el nodo 0 y el nodo 1 estos dos nodos ¿ya? como nodo intermedio por tanto acá note que este infinito cambió a 4 ¿por qué? porque me dice que desde el nodo 0 al nodo 3 que era infinito del nodo 0 al nodo 3 que no había camino ahora hay camino si consideras el nodo 1 porque tú te puedes ir para allá 3 y 1 4 ¿ya? perfecto 3 y 1 4 y por eso cambia a 4 ¿ya? y así con todo y así con todo y al final si el grafo si yo puedo de un vértice llegar a todos los nodos todo esto no puede ningún infinito ¿ya? si el grafo es totalmente conexo nunca haber un infinito pues ya entonces la idea es que se aparezcan todo el infinito y los números vayan reduciéndose vayan reduciéndose note que los números hay bastantes negativos hay bastantes negativos y solamente hay dos valores negativos acá que es este y este y eso es lo que hace Distra este algoritmo con esto hemos terminado a ver me equivoqué me equivoqué me equivoqué ahí está no sé qué pasó ay qué pasó sorry lo siento chicos un problema con la pantalla ¿se ve bien o no se ve bien? no se ve bien creo que no ahí sí voy a ir también ahí ya ¿se ve bien la clase o no? la diapositiva se ve como la mitad negra la mitad de la pantalla sí entiendo déjenme ver qué es algo pasó acá a ver voy a dejar de compartir no sé déjenme dejar de compartir un poquito y voy a compartir de nuevo ahí sí ya ahí sí F5 ya esta es la última diapositiva ¿se ve ahora o se ve negra? ahí sí ya bien entonces esto es lo que hemos visto con Grilly chicos y ¿qué te voy a decir? ¿le voy a decir algo para eso? bueno la idea es entender lo siguiente que hay algoritmos como Floyd Warshall es un algoritmo que es más poderoso que los anteriores en cuanto a las técnicas de diseño que usan esto no es solamente una estrategia Grilly sino que también es programación dinámica ¿ya? mezclaban ambas cosas ¿ya? los anteriores eran más Grilly solamente ¿ya? y tiempo bien esto es ahora con esto hemos terminado la unidad 2 ya yo esta diapositiva la voy a subir inmediatamente para que ustedes la tengan disponible y y a ver unidad 2 ¿cierto? sí y ya y con el profesor Cristóbal Navarro se va a empezar la primera clase de la unidad 3 que va a ser para el tercer control ¿ya? por tanto los algoritmos que hemos visto hasta ahora de Grilly programación dinámica vimos uno de inducción también y vimos Huffman desde ahí yo le voy a sacar le voy a hacer un control 2 para que ustedes lo hagan en como lo habíamos acordado voy a dejar de compartir un momentito y voy a dejar de grabar ¿ya?